Los combustibles fósiles son el principal causante de la contaminación ambiental. La combustión de estos combustibles produce gases que potencian el efecto invernadero. Provoca el calentamiento global, uno de los principales problemas que produce el derretimiento de los casquetes polares. Los coches, las industrias y otras actividades producidas por el hombre provocan todo esto, pero no lo hacemos nada por evitarlo. Cada vez que se incrementan más las temperaturas, aumenta el nivel del mar. Tenemos que hacer algo para poder cambiar nuestro rumbo hacia un mundo sostenible, si no queremos acabar con nuestro propio planeta y debemos trabajar juntos para evitarlo. ¡Gracias!